...que motivo lo que presentes, pero aquí hay como un padre responsable, un padre de necesidades, comúnmente hay que tener con dudas, comúnmente hay que tener, pero hay que tener alegría más bien, como es el compromiso, el papetería, el atajador, pero también hay que tener la oportunidad, y ellos enseñan las oportunidades y los que presenten, y con el personal, ya tienen que tener al personal, y luego les dan apoyar a ellos, y aquí ellos dicen que las personas, como si tienen habilitado con los pasos transitarios, etc., ya tienen que tener problemas. a esquivar ya mismo a ver, mismo a cabanquete, no existe bien. Entonces, la comunidad que nos ayudó a apoyar y animar, ¿por qué motivo? Hoy en día nos ayudó a la escuela de la escuela, pero hasta el momento que allí estaba bien, el personal del Egochelari, antes del funcionario, entonces, como decía, Entonces, como decía, las comunidades ojalá está en el Cachapán, en el Cachapán, en el Cachapán.